¡Hola, Hackermen! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev, lección 9 de nuestro curso de Kotlin para principiantes. Hoy vamos a conocer qué son las funciones, uno de los términos más comunes en la mayoría de lenguajes de programación, que básicamente nos va a proporcionar un mecanismo para crear código independiente y reutilizable. ¿Seguimos con el curso? ¡Pues comenzamos a picar! Bienvenidos de nuevo al curso. Ya sabéis, si os está gustando el contenido de estas clases, enseñadme vuestro dedo de espaciar hacia arriba, darle like al vídeo, compartirlo y suscribiros al canal y activar la campanita si aún no lo habéis hecho. También recordad que podéis seguirme en mis redes sociales. Por último, si aún quieres ayudarme más, decirte que desde hace unos días tenemos Merchan en el canal. De todas formas, te dejo todo en la descripción del vídeo. Por supuesto, si no has visto la clase anterior, te la dejo por aquí arriba, ya que debemos conocer muy bien todas las lecciones anteriores para comprender mejor lo que vamos a ver en cada uno de los vídeos posteriores. Y sin más, comencemos esta nueva lección. Lección sobre el famoso término funciones, que si sabéis algo de programación será un término que ya escucharíais en otros lenguajes. Por resumirlo mucho, una función es un trozo independiente de código que nos va a servir para desempeñar una tarea concreta. Dado que es un fragmento de código independiente, nos facilitará la reutilización de código, una de las características principales de los lenguajes orientados a objetos, como es en este caso Kotlin. También es muy importante que la función realice una tarea muy concreta, ya que a la hora de programar nos va a interesar mucho dividir nuestro código y componentizarlo. De esta forma será mucho más legible y podremos encontrar errores y solucionarlos de una forma más simple. Si somos conscientes de la capacidad de reutilización de las funciones, en el momento que cometamos un error y detectemos que está en una función, simplemente con solucionarlo en esa función lo arreglaremos en todas las partes de la app donde se está utilizando dicha funcionalidad. Pero como siempre, la mejor forma de verlo es desde código. Abrimos nuestro proyecto de Android Studio Kotlin para principiantes, y aunque el término no lo hemos visto hasta el día de hoy, durante todo el curso ya hemos estado utilizando funciones para dividir las diferentes lecciones que íbamos tratando. Pero hoy nos pararemos más en entender su funcionamiento. Vamos a comentar nuestra última lección, esta llamada Anul Safeti, y crear un nuevo comentario que diga lección 9. Lección 9 a la que vamos a llamar funciones. Abrimos y cerramos paréntesis. Y ahora por fin sí que nos vamos a parar en lo que es la creación de funciones. Para crear una función, este fragmento de código reutilizable, lo que tendremos que hacer es utilizar la palabra reservada fun. A continuación darle un nombre significativo que más o menos describa cuál es la funcionalidad de nuestra función. En nuestro caso, funciones. Y por último, abriremos y cerraremos paréntesis, y abriremos y cerraremos llaves. Todo lo que esté dentro de estas llaves será una función. Una función que podremos llamar, que podremos invocar, siempre que utilizamos esta palabra, funciones, y abramos y cerramos paréntesis. Que básicamente es lo que estamos haciendo a lo largo de todas nuestras lecciones. En el momento que escribimos esto y nuestra función es accesible, se llamará directamente a la ejecución de esta misma. Por último, vamos a dejar este comentario. Aquí vamos a hablar de funciones. Lo que vamos a hacer es ir viendo funciones de las más simples a otras más complejas. Imaginemos que queremos crear un código que en realidad simplemente imprima por consola la palabra hola. Lo lógico sería pensar que podemos escribir println y dentro un string con la cadena de texto hola. Pero que por requisitos de nuestra app o del proyecto nos dicen, no, es que tenemos que imprimir tres veces por consola hola. Podríamos pensar que podríamos hacer esto, repetir la instrucción println tres veces. Pero en una de ellas nos equivocamos y colocamos una además. De esta forma no estamos realizando la funcionalidad tal cual nos la piden, ya que hemos cometido un pequeño error. Y tendremos que estar revisando nuestros tres print para ver dónde hemos metido la pata y así corregirlo. Esta es una de las cualidades de las funciones, ya que este código se podría simplificar y ser mucho más óptimo de la siguiente manera, creando una función que se llame sayHello. Aquí estamos describiendo lo que va a hacer nuestra función, que es decir hola. Y dentro de esta función escribir el println con el hola. Estos tres print ahora los podríamos sustituir directamente por la invocación a la función sayHello tres veces. Y el único sitio donde podríamos cometer un error sería en este print. Nuestra lógica estaría localizada y nos aseguraríamos que siempre realizará la misma ejecución. Si nosotros arrancamos nuestra app y abrimos la pestaña run, vemos que aquí tenemos tres veces la impresión de hola. Esta primera, la segunda que nos dice que la línea es igual que la anterior, con lo cual no nos aparece hola pero lo estaría imprimiendo. Y la última, con lo cual estas tres líneas estarían realizando la impresión de hola. Esto es lo que llamaríamos una función simple. Vamos a ver a continuación otro tipo de funciones, que son funciones con un parámetro de entrada. Es posible que estéis pensando que una función de este tipo no es muy útil, ya que en realidad la lógica tiene que ser interna y no podemos interactuar con elementos de fuera de esta función. Para ello es para lo que existen las funciones con parámetros. Por ejemplo, vamos a crear una nueva función que como la anterior diga hola y aparte diga nuestro nombre. Será una función a la que vamos a llamar sayMyName. Una función que podría imprimir por consola, hola, mi nombre es Bryce. Y que podríamos llamar simplemente, utilizando su nombre, sayMyName. Con esto vemos otra propiedad de las funciones, que es que desde una función podemos navegar, podemos ejecutar códigos de otras funciones. Pero ahora también estaréis pensando, oye Bryce, esto hace exactamente lo mismo que la función anterior. Vale, vamos a resolver este problema. Esta función solo está diciendo mi nombre, pero se trata de que sea capaz de decir el nombre de cualquier persona. Para ello es para lo que podremos utilizar las funciones con un parámetro de entrada. Entre paréntesis escribiremos el nombre del parámetro. El nombre de una constante que podremos enviar a la ejecución de la función y que por lo tanto podremos utilizar en su interior. Entre los paréntesis del nombre de la función es donde tendremos que colocar ese parámetro de entrada. Un parámetro de entrada que le voy a llamar nombre, name, y que va a ser de tipo string. Esto es muy parecido a la definición de variables o constantes. Ahora ya tengo una constante que se llama name. Por lo tanto voy a poder sustituir mi nombre por el valor de este parámetro. Para interpolar el valor de una variable o de una constante dentro de un string, ya sabéis que lo hacemos con el símbolo dólar y el nombre de esa variable constante. En nuestro caso, name. De esta forma dentro de este string se le va a añadir el valor de name. Vemos que lo que pasa ahora es que la llamada a la función sayMyName tenemos un error. Nos lo está pintando con esta línea roja. De todas formas, si intentáramos ejecutar nuestro programa, vemos que Kotlin nos está lanzando también otro error. ¿Por qué? Porque ahora nuestra función necesita un parámetro. Un parámetro que se va a corresponder con un string. Por ejemplo, Bryce. Pero vamos a seguir utilizando las capacidades de las funciones. Esta función ahora diría mi nombre. Pero imaginamos que queremos utilizar este mismo string pero con otro nombre. Pedro, por ejemplo. O volver a llamar a sayMyName con un nuevo nombre, Sara. Vamos a ejecutar nuestro programa. Y si os fijáis, aquí tenemos las tres impresiones. Hola, mi nombre es Bryce. Hola, mi nombre es Pedro. Y hola, mi nombre es Sara. Estamos reutilizando la lógica y modificándola con un parámetro de entrada. Vamos a copiar y a pegar a continuación esta función sayMyName. Y vamos a cambiarle el nombre ya que dos funciones no pueden tener el mismo nombre y los mismos parámetros de entrada. Esta nueva función se va a llamar sayMyName and age. Una función que va a decir mi nombre y mi edad. Os estaréis haciendo la idea que estas son funciones con más de un parámetro de entrada. Queremos que esta función diga, por ejemplo, hola, mi nombre es el nombre del parámetro de entrada y mi edad es 32. Si vamos a tener más de un parámetro de entrada, querrá decir que tendremos un parámetro que haga referencia a la edad. ¿Cómo haremos para pasarle más de un parámetro a nuestra función? Pues será muy fácil. Entre paréntesis, aparte del primer parámetro de entrada que tendremos, escribiremos una coma y el nombre del segundo, tercer o cuarto parámetro en los parámetros que le querramos enviar. El parámetro edad le vamos a llamar age y para que veáis algo diferente no será de tipo string, será de tipo entero. Y este parámetro de tipo entero también lo podremos utilizar dentro de nuestro string. Cuando estamos interpolando variables, lo que va a hacer Kotlin directamente es, ya que estamos dentro de un string, se va a encargar automáticamente de convertir el entero en una cadena de texto. Una vez tenemos creada esta función con más de un parámetro de entrada, vamos a llamarla sayMyName and age. Ya vemos que aquí en su especificación nos está diciendo que necesita dos parámetros, uno de tipo string llamado nombre y otro de tipo int llamado age. Así que voy a escribir de nuevo mi nombre Bryce y para pasarle el segundo parámetro lo tendremos que hacer con una coma y escribiremos un entero. Si nosotros escribimos una cadena de texto 32 nos dirá que es un error, ya que en realidad nosotros lo que le estábamos pidiendo era un entero. Así que tendremos que escribir un 32, no una cadena de texto que diga 32. Si ejecutamos el programa, veremos esta última impresión, como se ha sustituido en el string nuestros dos parámetros, el parámetro Bryce y el parámetro 32. Más tipos de funciones. Igual que a una función le podemos enviar parámetros, le podremos indicar que también los retorne. Son las llamadas funciones con un valor de retorno. Imaginaos que queremos crear una función que se encargue de sumar dos números. Escribiremos la palabra fun, le daremos un nombre, sum to numbers y como parámetros de entrada le tendremos que enviar estos dos números que queremos sumar. Por ejemplo, uno llamado first number de tipo entero y otro llamado second number, también de tipo entero. En este caso vamos a sumar dos números de tipo entero. Pero pensar que la lógica se tiene que corresponder con la que a vosotros mejor os encaje. Hasta aquí tendríamos algo muy parecido a la función anterior. Lo que vamos a hacer es realizar la operación. Vamos a guardar en una constante. Ya sabéis que tenemos que utilizar para definir una constante la palabra val. Le tendremos que dar un nombre, por ejemplo sum. Y aquí realizaremos nuestra operación que será first number más second number. Vale, ya tenemos la lógica de nuestra función. Pero nosotros lo que queremos es retornarlo. Ya que esta función va a realizar esa tarea concreta de sumar. Y nosotros lo que queremos obtener es el resultado de esta suma. ¿Cómo le indicaremos a la definición de una función que esta función puede retornar algo? Lo que tendremos que hacer es, entre el paréntesis de cierre y la llave de apertura, escribir dos puntos y el tipo de dato que vamos a retornar. Si estamos sumando dos enteros, el tipo de dato resultante, esta constante sum, va a ser un tercer entero. Con lo cual escribiremos estos dos puntos y el tipo de dato int. Esta función recibirá dos parámetros de entrada y retornará un entero. ¿Cómo haremos para retornar el resultado de la suma? Es muy fácil. Tendremos que escribir la palabra return y la variable constante que queremos retornar. En nuestro caso, sum. Vamos a invocar a esta función con retorno. Volvemos a nuestra función principal llamada funciones y llamamos a sumToNumbers. Ya vemos que aquí la especificación nos dice que tiene que recibir dos parámetros y que retornará un entero. Vamos a sumar, por ejemplo, 10 y 5. En el momento que llamamos a sumToNumbers, se va a ejecutar esta suma y se va a retornar el valor de la misma. ¿Pero qué pasará? Que nosotros, de alguna forma, tendremos que almacenar el resultado de esta operación. Será tan fácil como nosotros crear una constante aquí que se llame sum. Sum o con el nombre que nosotros querramos, por ejemplo, sumResult. Con lo cual el resultado de esta operación se va a almacenar en esta constante. Constante que nosotros ya podremos imprimir, por ejemplo. Por supuesto, nosotros también podríamos llamar a println. En este caso, por ejemplo, sumaremos 15 y 9. Se ejecutará y retornará un valor y ese valor será directamente el que vamos a imprimir. Conseguiremos exactamente lo mismo que en este bloque de código, pero con menos líneas. Vamos a ejecutar nuestra app para que veamos cómo se imprime los resultados de sumar 10 más 5 y 15 más 9. Aquí los tenemos 15 y 24. Y aún podremos complicarlo más. Vamos a imprimir el resultado de sumToNumbers, que por ejemplo, el primer valor va a ser 10. Y el segundo valor va a ser la llamada a una nueva función. Otra vez a sumToNumbers. Por ejemplo, que sume 5 más 5. ¿Cuál sería el resultado de esta ejecución? Primero, sumaríamos 5 más 5, 10. Este resultado de 10 es el que se le pasaría a nuestra función junto a otro 10. Este 10 que tenemos aquí. Y se acabaría sumando 10 más 10, dándonos como resultado 20, que es lo que veremos ahora por consola. Aquí lo tenemos. De esta forma, damos por vistas las funciones más comunes que podremos utilizar en el lenguaje Kotlin. Tenemos alguna algo más compleja, pero dado que esto es un curso para principiantes, creo que son las más habituales. Y que nos van a servir para realizar infinidad de lógica. Por realizar un pequeño repaso, tener en mente que una función puede llamar a otra función. Que una función nos va a servir para reutilizar código. Para enviarle parámetros y operar con ellos uno o varios. Y para realizar una lógica y retornar un valor. Y que por supuesto, podemos concatenar la ejecución de funciones. Mi recomendación es que utilicemos funciones todo lo que nos sea posible. Nos va a ayudar a que nuestro código sea muy legible y a evitarnos muchos errores. Como siempre, si os ha quedado alguna duda, dejármela en comentarios. Y si os ha gustado el tutorial, darle a like y suscribiros al canal y activar la campanita. También recordar que podéis seguirme fuera de YouTube como arroba moure dev en mis redes sociales, en Twitter, en Instagram o en Facebook. Espero que de verdad estéis notando una evolución y que cada vez sintáis que estáis conociendo mucho mejor el lenguaje de programación Kotlin. Y que muy pronto nos podremos lanzar a crear aplicaciones Android. Os dejo por aquí el botón de suscribir y un nuevo vídeo para que sigáis aprendiendo conceptos sobre programación. Nos vemos muy pronto en una nueva lección. ¡Hasta otra, Hackerman!